El primer día la verdad que estaba muy nerviosa y porque es claro tienes estás emocionado estás nervioso tienes miedo claro lo primero que estás pensando a ver si llevas todo el equipamiento o sea los sepis no me estás mirando que si los guantes que si no sé qué que si los cascos que si cualquier cosa mi experiencia con la formación estuvo o sea fue muy buena porque aunque no conocía mucho de lo que es de las palas de que se fabrica y de lo que es la historia de las palas pues ya no estaba perdida o sea no no era el miedo ese que hago no porque ya sabía lo que tenía que hacer aquí que no me ha pasado muchos sitios los compañeros la gente se ayuda uno al otro y la verdad que estoy muy orgullosa de haber entrado y por ejemplo mi hija me está preguntando mamá que son las palas y le tengo que estar desexplicando ahora que sé